En el barrio El Poblado se llevó a cabo la Iniciativa Jóvenes con Futuro, iniciativa desarrollada por la Alcaldía de Montería de la mano de la Fundación GESPROCOR. Con esta iniciativa, la Administración trabaja con los niños, niñas, adolescentes y padres de familia en actividades para concientizar a la comunidad del efecto negativo del alcohol y las drogas y se incentiva a los participantes a invertir su tiempo libre en actividades culturales como la danza, el teatro o la música. Javier Vélez, Secretario de Gobierno encargado, indicó que se focalizaron 15 centros educativos en los que se identificó la problemática. Para propiciar el desarrollo de actividades lúdicas con el propósito de alejar a los jóvenes de este tipo de comportamiento, desarrollamos diferentes encuentros donde se les socializaba el daño y el impacto que se podía generar por el consumo del alcohol y de las sustancias estupefacientes. Adicionalmente, desarrollamos 15 actividades diferentes de integración social y cultural, otorgándoles diferentes elementos a los estudiantes para que desarrollaran todo lo relacionado con cultura, educación y deporte. Ante la posibilidad del incremento del consumo de estas sustancias ilegales, se propició el desarrollo de actividades lúdicas con el propósito de alejar a los jóvenes de este tipo de comportamientos. Por su parte, Sebastián Cabrales, de la Fundación GESPROCOR, precisó Trabajando con los niños, con los jóvenes, con los padres de familia, sobre la responsabilidad que ellos tienen, sobre los niños de temprana edad, para que se alejen del alcohol y las drogas. Asimismo, los jóvenes asistentes a la actividad Indicaro. Me siento muy contenta de estar aquí acompañándolos en estas actividades. Siento que es muy bonito que compartan con los niños de los barrios de Montería. Gana porque las academias se pueden presentar, pueden mostrar sus talentos. Desde el gobierno de la gente indicaron que están comprometidos con el bienestar de la juventud y el desarrollo de los patrones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Montería. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.